a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos y esclavijillos de latán y del canal vamos a chequear este vídeo de narute fiel que se llama dallas se acaba de condenar a sí mismo épico es un vídeo largo de 25 minutos narute fiel acostumbra a subir vídeos de 10 a 13 minutos pero esto es como el doble igual vamos a chequearlo a ver si es que lo partimos en dos o a ver vete tú a saber la cosa es que ha recopilado clips incluso del debate de ricky eddy con javier libera ya saben que se lió la grande gracias a cel bueno como que los de por qué dallas en tendencia también están diciendo que ha sido gracias a ellos pero no les voy a quitar cierto mérito pero más a cel diría yo porque porque la gente ha querido debatir con cel la gente fue por cel no porque danas en tendencia se entiende no vamos muy buenas llamados públicos que están bienvenidos al cine talas condenando a dalas de nuevo el parte cada día básicamente en los contextos vigentes talas ha hecho una llamada con esta chica supuesta de mil house ediciones para que esto es bueno agradecemos también porque como no he visto el debate de dalas con esta chica de norte fiel también ha recopilado enfocado un debate con una de requerir el título y la miniatura todo educo totalmente a la delgacita e incluso le hago la lobotomía cambiar de opinión vale pues inicialmente a que estuvo en la base del mejora de la llamada para lo que está me da que poco no he visto ni mucho estoy hablando de tías pero tampoco de tíos porque hasta hace poco ni siquiera le sigan no he visto casi nada de él no ha visto casi nada de él entonces sí debe ser la chica que yo les decía que era pan visita pero que no estaba de acuerdo con dalas en su pelea con requiere sencillo validez del material que puede emerger de aquí poco o nulo pero es que para colmo la chica posteriormente a dicha llamada habló con milhouse y le dijo los siguientes no no quería pedir tu opinión porque creo que ha sido entretenida escuchar las próximas opiniones no mucho más pero hay algo en concreto así que no me da un poco de cosa también por Dani porque si se puede vamos a revisar más del material de celsi es un directo de casi 7 horas los problemas van cuando uno dice me suena sí creo que lo dijiste así y queda así en la nada no se pone el clip o sea si ya estás en un debate con alguien que se va a cerrar con sus ideas tienes que poner el clip a repetirlo y a decir bueno que quito parte y que también grabó ya todo completo que lo quieres subir me parece curioso cuestión que esperan que esperáis de un tipo que lleva a cabo este tipo de actitudes haciendo malabares y mintiendo constantemente y luego tienes la poca vergüenza de vender que él es un mero espectador dijiste explícitamente Dalas a lo largo de ese vídeo en muchísimas ocasiones dice que él solamente expone los en los hechos y demuestra toda la verdad de la situación sin dar su punto de vista ni su opinión dices que lo hago a lo largo de todo el vídeo y yo te digo un momento momento de ahí disculpen momento de que donde yo digo que yo no doy mi punto de vista ni mi opinión vale por donde lo quieres por la boca o por el orto pero la vez no se lo llegó a poner no ven lo que les digo quizá no es costumbre que se haga a eso pero cuando tú quieres debatir con javi o con dalas y con cualquiera de los dos ya que javi como que ahora acostumbra o acostumbraba más a hacer eso no lo has dicho esto donde y como solicitando un clip entonces si tú le pones el clip ahí ya él tiene que ver otra forma de cómo defenderse por ejemplo un usuario de twitter le dijo a javi en el momento que éste le ha dicho como la más estúpida o una de las más estúpidas de twitter a la mejor amiga de nivel sea la chica está la tal isis no un chico le dijo que tú has criticado a ricky edip por casi algo casi algo parecido con princesita y javier le mira le pide el clip no le mostró ningún tipo entonces puede ser que sí como puede ser que no pero como no le puse el clip pues es que de nada porque el pato hija si entonces si no lo dijiste me retrato pero creo que si le dijiste algo así o sea ya ahí se ven las dudas entonces javi se agarra de eso es como quien dice para no vale no invalidar su argumento no para mí como si repito yo tuviese algo que ver las cosas que yo expongo no tiene nada que ver conmigo como persona porque ni siquiera es un testimonio que yo os doy no os pido que me creáis a mí no muestro las pruebas al cual es irrelevante lo que yo digo le ponía todos esos clips y a las que iba a tener que decir bueno supongo que igual se iba a defender no porque dallas no es de quedarse callado una gimnasia mental y ya es manipulador es extremadamente mentiroso porque realmente yo no dije eso nunca pues mentiras mentiras y más mentiras mi gente yo sicario que me estás contando no es es la proyección de él yo necesito sicarios para valerme y para defenderme yo no los necesito yo me puedo valer y defender yo solito a diferencia de él pues menos mal que el millón hizo captura prontito te ven mis amigos quisiera ver qué va a decir utvh también les he subido dos vídeos del último vídeo de dalas y ahí se mete con utvh seguramente él dice no responde para qué dice es entonces si es que luego no se debe tomar en serio lo que dice o solamente debemos tomar en serio al resto de la gente al momento de criticar porque si escucháramos eso de otra persona dalas lo condenaría cierto para ti de verdad te crees que para mí me vale la pena ir a la cárcel por hacerle algo a este energúmeno cara a cara para ti de verdad crees que si yo quisiera hacerle algo vamos a pensar en plan de lo que quiero quiero acabar con él para que tiene más sentido que yo sea tan estúpido de hacer eso en un momento de que él venga conmigo en persona que sea inequívoco que fui yo quien acabó con él porque realmente estaba conmigo en persona y yo ir a la cárcel durante un montón de años de mi vida para acabar con un piloto así tiene todo sentido el mundo para ti si nos ponemos así muchas cosas no tienen sentido pero entonces para que las sueltas alguien te dijo que dijeras eso alguien le pidió a las que dijera yo lo veo y no respondo que se entiende por eso no responde es como que me descontrolo ya simplemente me desato que tienes que controlarte para no hacerle algo en un debate yo tendría miedo en un momento me estás diciendo que si no fuera el culpable más evidente verá que es que soy tan estúpido de que si quiero hacer algo así lo voy a hacer justo en el momento en el que soy el más el culpable más evidente no te importaría quitarle la vida como si no te fuera a pillar igualmente torpe luego le echas en un argumento de un vídeo mío oye y el tema es pero el hecho de que sea después no quita que dalas haya usado más o menos el mismo artilugio no sea tampoco tampoco dalas no ha cambiado como quien dice ese concepto desde hace bastante tiempo eso es lo de que tú me dices eso a la cara y te debo vale vale dime dónde vives y voy por ti y te mato o sea lo hemos visto en el transcurso de los últimos años o sea si no ha sido en el mismo año pues ya tampoco es que te preocupes tanto porque dalas ha soltado cada cosita como el millón o requiere su vídeo de estarrios con quenso que eso también sea con ricky digno pero con un random sí si a las finales le van a impotar el mismo delito si es que lo llega a cometer gente que más da si es que si es que uno es youtuber o si el otro es un random es un ser humano yo la verdad a estas alturas no creo que requiere y tiemble ha estado debatiendo con javi ya llevan dos veces si agancito pero requiere y tiene otro concepto de dalas con javi es como que lo ve menos o algo así dirán no sé pero no creo que tampoco se ponga a temblar yo creo que yo creo que algo algo no sabemos algo desconocemos y por eso es que ricky quiere que vaya para allá que incluso el mismo javi lo ha estado pensando por algo le ha estado preguntando en el mismo debate o sea me refiero al último al último que han tenido ayer por cierto tienen vídeo en el canal todo esto viene porque tal amenazó a milhouse por decor estaba siendo cierto asmr no me dijo que es una vez me venía en persona por lo menos sin un brazo una tierra iba a acabar ricky hace diez añitos puso un tweet de la misma índole que eliminó y por el que pidió disculpa para qué le vale a dar a esto pues para decir lo siguiente es el primero que se ha dedicado desde ya bueno hemos visto un par de tweets más así un par de tweets más gracias a la tal cat virus pero de todas formas de que tú saques la colación que me estaba amenazando por años solamente hay un tweet el resto son mofas insultos eso sí no digo que no eso es lo malo que darás dice años amenazándome si he dicho años insultando me puede ser puede ser y eso y eso que hemos encontrado cuántos cuántos cuatro cinco tweets que puso la chica y javi leyó un par que creo que algunos eran los mismos de la de la tal chica y que tenía 800 más los mostró no 2015 que puso el primer tweet así diga no porque eso lo borré es mentira lo borró algún momento pero lo borró años después de haberlo puesto yo creo que lo borró porque tenía miedo de que se lo borrase twitter porque estaban bien jodidos con el tema de borrado de cuenta pero es que ahora tenemos una jugosa actualización vigente ahora te las dice que el gafita también la amenazó por discord vaya mis respuestas a él no son nada más que una respuesta a sus amenazas yo le estoy diciendo quieres amenazarme dices que me vas a pegar venta mi gimnasio y vas a ver y entonces que te parto una pierna esas son las respuestas de él es una amenaza gratuita de mi parte de voy a pegar porque me has insultado la prueba ya sabéis dónde está geográficamente no empieza por él te refieres que los mensajes que puso en su vídeo en los que tú le estabas amenazando son la respuesta a amenazas que te ha hecho él en esa misma conversación en esa misma conversación y anteriores también y anteriores hay alguna prueba alguna captura de que haya alguna amenaza suya quitando el tuit de 2015 estoy busca pero ambulancia la puta madre y entonces tenemos que creer en lo que dice dalas no como sin pruebas porque él siempre dice la verdad no es que se le tiene que creer porque sí o porque es ricky eddy sino que él ha puesto pruebas así como la pelea de dalas con delos delos pone el observer estudio y ya las pone captura por eso que digo qué es lo que tiene más peso les les duele o no una grabación no tiene más peso me suena muchísimo y estoy intentando buscar con quien compartí una captura de esa otra vez carajo coraje porque me suena haber estado discutiendo con él haber sacado captura y haberse lo mandado a alguien en plan de mira a este payaso pero no recuerdo con quién y es lo que me estoy volviendo loco como no va a recordar con quién gente tan difícil a ver puede ser que no se acuerde a quien le haya pasado o también puede ser que no exista ninguna ninguna captura y que se lo está inventando por supuesto es que lo que les digo porque tendríamos que creer lo que dice dalas y es que no está presentando evidencia quien la está presentando en ricky de que puede ser bueno ya puede ser pero no me estás presentando nada entonces es como que puede tener sentido pero no no me estás presentando nada entonces no tengo por qué creerte comprenderás que en comprenderás que no tengo por qué creerte si o no si es que no no me presentas nada y que sería una pérdida de tiempo básicamente y que prefiere pues hablar contra una persona que siempre ha hecho esa amenaza que ha sido porque tú en 2015 primero la amenazaste con verme en persona y partir de las piernas esta chica pambi por ejemplo esto yo no he visto el tuit que él dice 2015 es un tuit en el que pongo me considero de la lista me dan ganas de partir de la bonada cada vez que la abre ese es el tuit no dice nada de las piernas ni nada pero bueno está ok no se parecía así claro hay que decir las cosas como son la cosa es no él no le dice eso a esta chica le dice que a la hora del tiempo he ido manteniendo y poniendo más amenazas que sigo amenazándole y que he borrado mensajes los que le amenazo para quedar yo bien esto viene de ser y por eso yo hoy debatiendo con ella he mostrado la conversación de discord completa y os he animado a todos los pambis que queráis a que le pidas a él que enseñe su conversación de discord conmigo para que se le muestre quién ha borrado mensajes y quién no porque mis mensajes van a estar completamente intactos o sea que lo mío no nos puede borrar si eso quería decirte que bueno aparte de eso que le dijiste en 2015 le dijiste más mensajes en discord que tú borraste y yo la verdad que he visto un poco de las facturas que en su momento yo enseño a ti es que no me acuerdo cómo se llama y ha borrado mensajes yo parecía que sí parecía parecía no puedo decirle da la respuesta a cosas que en mensajes no salían que era si tú me quieres pegar o si tú quieres cualquier cosa amenaza y tal eso lo he enseñado hoy en el directo entera la conversación y sale ese mensaje si pero no la conversación es entera como tú dices y no se ve a qué se refiere porque se ve como ah yo no lo amenazo a ver hay anuncios que te meten el dato y anuncios que te hacen ahorrar en el ya disculpen se ve como que tú no lo hubieses amenazado es que yo no le he amenazado es que yo no le he amenazado lo máximo que va a sacar son los tweets de esos años pero que no le enseñe captura que le enseñe de otra forma en directo que se yo anuncios por cierto que yo fui de las primeras personas en promocionar discord en el año 2016 me pagaron por promocionarlo en ese año cuando nadie lo usaba todavía y tengo añadido al el CEO o el que era el CEO por aquella época en mi propio discord personal se que ellos igualmente requieren unas ciertas cosas legales así que vamos a ver como se puede hacer para recuperar esos mensajes que borró y todos los demás que probablemente también hay borrado la conversación para no tener que ir yo mensaje por mensaje comparando la conversación antigua seguimos esperando eh, seguimos esperando tira de ellos porque si Milhouse ha eliminado algo tenemos que verlo a no ser, a no ser que sea una de tus mil invenciones las joyitas de la corona mi gente la violencia de género es una cosa que no he hecho en mi vida que se que se podría considerar delito si ella quisiera denunciar y todo lo que quisiera echarme encima porque se que esto no se puede hacer que fue mirarle el móvil a mi pareja Ricky admitió haber estado espiando el móvil de su expareja pero y la ley que nos comenta espiar el móvil de tu pareja puede ser considerado violencia de género digital este tipo de violencia corresponde a cualquier acto de violencia cometido asistido mmm, puede ser considerado puede ser puede ser puede ser entonces, no es que sea definitivo o es dependiendo o agravado por el uso de la tecnología de la información coger el móvil y meterte en él para cotillear su contenido es delito al amparo del artículo 197.1 del código penal se considera que ha cometido un delito quien para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha se refiere a chuponeo o dotseo transmisión grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación si accedemos a la cuenta de correo electrónico y al teléfono móvil de otra persona sin su consentimiento para conocer datos conversaciones y mensajes de carácter absolutamente privado y particular podemos estar cometiendo uno o varios delitos ok pues teniendo esto en cuenta dadlas por sus pelotas sin sentencia ni condena le quiere poner la etiqueta de maltratador porque es un maltratador si eso fue uno de los puntos que tu dijiste entonces mi pregunta para ti en este caso sería ¿tú eres consciente que este señor ha admitido cometer delitos de violencia de género en contra de su expareja? pero ya lo estabais diciendo en plural ¿no? es al mirar el móvil a su pareja correcto publicamente está admitido luego hay otros por detrás pero esos no no están públicamente admitidos pero ese está públicamente admitido si soy consciente de que ha mirado el móvil a su pareja le pone en la etiqueta y quiere que los demás se la pongan mejor dicho aunque en un momento tala hay más cositas y luego hay otros por detrás pero esos no digamos no están públicamente admitidos pero ese está públicamente admitido uno más que cosas más de la colección de delitos no convertila en una mantenida ese es el nivel el tío realmente la trataba muy 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 mal más sea de hablar de malos tratos la trataba muy mal a nivel de que por ejemplo él se supone que tanto vacila de dinero y era ella la que tenía que pagar todos los días el autobús que quería subir a verle a Andorra o sea ¿quien coño hace eso? eso es supuestamente lo que ha dicho Lali ¿no? dudo que Ricky lo haya dicho me sobra el dinero y digo te pongo un taxi y ya está de repente Lali también tenía plata jajaja bueno por el hecho de que uno tenga plata no significa que tenga que poner todo ¿ah? o sea eso yo creo que muchos lo sobreentienden porque no como él tiene más plata él tiene que asumir los gastos no es así gente ¿ah? pero bueno digamos que cuando uno tiene bastante plata es como que no le pesa hacerlo pero no sé tendría que escuchar a Rickieri que es lo que dice de esto porque no me vale que solamente lo diga una parte ¿no? y aparte viniendo de Dallas la carita un episodio del pasado un tanto similar huila a tu pareja no es equivalente a que tú la maltrates yo en mi relación he mirado huila a mi pareja alguna vez porque tenía alguna sospecha y muchas veces me he acertado y creo que tú también en... creo que fue... ahora va a decir que la chica admitió delito jajaja creo que lo vi en un vídeo reciente de Ricky que habla de ti que tú te enteraste de mi Aref porque viste sus conversaciones de WhatsApp con su madre en tu portátil si no me equivoco ajá ¿y cómo fue ese caso exactamente? descríbelo di un poco más acerca de ello como yo exactamente lo veo no te preocupes papito que yo aquí te lo pongo entre las dos empezar a hablar toda clase de burradas increíbles sobre mía esto me ha confundido en cierta forma me ha confundido pero... escuchando a Dallas porque me puse a escucharlo nuevamente si que menciono una parte en la que dice meses de conversación ¿cierto? otra vez emulancia ya o sea planes por meses se escucha en conversaciones por meses se escucha todo viniendo de Dallas yo lo último que les dije es que se puede interpretar ambas cosas sí 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 pero de que se escucha conversaciones por meses si se escucha le voy más a conversaciones por meses porque a ver vamos a escuchar ya una vez unos puntos que empezaron a elaborar un plan con dos o tres meses de antelación ya aquí pues se escucha lo del plan ya se escucha lo de conversación nos cortásemos en noviembre de 2014 en el que yo la dejaría a ella y parecía como que ha sido un plan mío romper con ella y que no ha sido ella la que rompió conmigo y todo esto ¿por qué? por pura cobardía porque uno de los últimos días cuando estábamos de vacaciones en Dailandia yo tuve que encender mi portátil me metí en el baño un momento y encendí el whatsapp web porque necesitaba hablar entonces me encontré con conversaciones de por sí esto ya es rarete ¿no gente? ¿quién se mete al baño con todo el laptop? o sea no es muy común pero ya cosas muy raras y automáticamente saltaba una conversación con su madre y me quedé como ¿qué es esto? no he hablado con ella en ningún momento lo abro y ahí fue cuando me enteré de absolutamente todo lo que llevaba meses planeando acá lo que llevaba meses planeando ya bueno no ha dicho todavía conversaciones me enteré de todo y meses de conversaciones con su propia madre meses y meses de conversaciones que la escuchamos la otra vez también en el mismo vídeo de que se le lanza un kamehameha a Dallas para desmontarlo de su foto y pues me tuvo confundido pero escuchando así escuchando yo le voy más a lo de que Dallas sí que revisó más de la cuenta me parece demasiado demasiado difícil de que tú te salgas enterando de muchas cosas solamente en ah lo vi lo cerré porque eso es lo que dice Dallas de absolutamente todo lo que llevaba meses planeando meses y meses de conversaciones con su propia madre llamándome de todo donde su madre le gustaba nuevos novios a mi área a mi área donde mi área le decía a ella que me veía grabando le decía que le veía grabando es que demasiado complicado que se haya enterado de todo eso a simple vista y que ya no haya visto más está dando rabia como hablaba como me movía donde le decía que le daba asco cada vez que me acercaba a ella a besarla ok pues después te escucha a Dallasito del pasado veamos como continúa el del presente yo he visto el extracto de vídeo que sacó en su vídeo es tu fuiste al baño con tu portátil y tenías que usar el whatsapp web si hubieses visto mi vídeo donde yo hablo justamente de ese caso justamente es el vídeo has visto como yo digo que yo fui a hablar desde mi portátil en mi whatsapp ella tenía su whatsapp activado en mi portátil y no fue mi intención verle a ella esas conversaciones a eso iba a eso iba me refiero gran diferencia entre lo que hizo él que fue ir directamente a espiarle con la intención de espiarla a ella yo me entero de esto sin querer sin intención él se entera de las cosas que estaba haciendo la exnovia que era básicamente poner los cuernos porque va con intención de espiarle en mi vida pero han habido casos de infidelidad o sea que la persona se intente justificar de que espió el móvil de la chica o el chico porque ya tenía demasiados indicios de que le estaba engañando y por eso es que vio su móvil o sea en el momento que se hacen las investigaciones las averiguaciones se toma eso en cuenta o sea el porqué se supone que un delito es un delito pero entiendo que por causas uno tiene que dar una valoración que no es lo mismo no es lo mismo por ejemplo matar porque sí ah no no voy a ponerlo de matar ya robar no es lo mismo que robes porque sí y otro que robes porque no sé tu abuelita se están muriendo que obviamente tú que sufres el robo poco te va a importar tú vas a querer recuperar lo que te robe pero cuando ya se haya el porqué eso no evalúan en la justicia que de repente para una reducción o una consideración no sé la verdad para este caso no sabría decir jamás he revisado el teléfono de una pareja mía nunca 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 de forma consciente me refiero esto fue el único caso donde fue sin querer jamás en la actividad pero de forma inconsciente interesante continuemos es que yo en el vídeo que vi no estoy diciendo que eso lo he visto la parte de Ricky yo sé que tú fuiste al baño y que tú vas a usar tu portátil con tu WhatsApp y que tú entraste a la conversación de la madre de mi creyendo que era tu conversación con la madre de mi ajá ¿y dónde está el delito ahí exactamente? en ningún sitio osea creo que una vez tú te das cuenta de que es el WhatsApp de mi área tú seguiste leyendo no una vez no di cuenta de lo que estoy leyendo lo cierro ah lo cerraste ven aquí dice Dalas que una vez que se dio cuenta lo cerró es que eso sería como un pestañeo no más gente efectivamente palomita el delito estaría aquí creo que una vez tú te das cuenta de que es el WhatsApp de mi área tú seguiste leyendo algo que Dalas anula no una vez no di cuenta de lo que estoy leyendo lo cierro ah lo cerraste pero que dijo no se entiende el Dalas del pasado así el Dalas del pasado me enteré de absolutamente todo lo que llevaba meses planeando meses y meses de conversaciones con su propia meses y meses planeando ya pero meses y meses de conversación me estás diciendo Dios papi que en un como digo salvo en una misma captura entre todo y que ahí se le ve a la madre diciendo que hemos estado planeando por meses acabar con este sujeto con este pendertugo con este pelafustán si no no entraría pero demasiado complicado ¿eh? en un pentaneo pero no viste como meses de conversación lo vi inmediatamente nada más lo abrí es cuando lo vi y en cuanto lo vi acto seguido lo cerré y discutí con ella eso fue la historia te percataste leíste y analizaste meses y meses de conversaciones venga no me jodas y encima con todo lujo te detalles llamándome de todo donde su madre le gustaba nuevos novios a mi área a mis espaldas donde mi área le decía a ella que me veía grabando y le estaba dando rabia como hablaba como me movía donde le decía que le daba asco cada vez que me acercaba ella ok pues Dalasito eso es lo que no me cuadra por eso es que como que me inclino más de que sí que miro más de la cuenta está intentando ya entender que esto no tiene nada que ver con él él directamente reconoce Alancito pero Dalas fue denunciado y él está libre no la acusaron podrán decirme lo que quieran pero ya les he dicho también que la justicia no es perfecta ¿no? no es perfecta y el mismo Dalas que te diga una cosa y luego otra no cuadra no cuadra sin decir tú vas a saber más que un juez bueno entonces con esa lógica el juez de Wismichu también supo más entonces Dalas no le gana a Wismichu y que Wismichu tiene la razón sobre Dalas no les va a gustar esto a los pambisitos ¿cierto? de violencia de género de violencia de género porque me dirás como se llama en España y en Andorra también el delito de interceptación y revelación de comunicaciones que es básicamente lo que él se dedicó a hacer que no encaja para nada como definición de lo que hemos visto desde el pasado caso en comparación con Milkaus cero comparable y lo mío que no tiene absolutamente nada que ver y esto es algo que hace él constantemente pero gran diferencia entre lo que hizo el Ricky que puede literalmente ir a por eso abrirlo y seguirlo viendo y luego te atreves a compararlo como hace él intentando fingir que yo hice lo mismo cosa que no es verdad lo mío fue fortuito sin querer y encima no fue por celos fue literalmente una conversación con la madre que no es que yo podía estar celoso de la madre y me dices no es que le pillé una conversación con otro chico y dices bueno tiene un punto de comparación no literalmente era un chat con la madre hablando mierda de mí y de nuevo ya ok te lo puedo comprar de que uno supuestamente es por celos y lo tuyo no es por celos pero que dice la ley incluso con esas cosas por en medio sigue siendo algo que no tiene nada que ver o sea es un punto totalmente separado del caso de lo que hizo Ricky Ricky se puso a hacer eso porque el tipo estaba celoso y se puso a mirarlo porque estaba celoso porque tiene una necesidad de control una pena tala tanto que te gusta habla de ley que la índole de los mensajes no tenga nada que ver en este asunto la intimidad es intimidad y punto se considera que ha cometido un delito quien para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales si accedemos a la cuenta de correo electrónico y al teléfono móvil de otra persona sin su consentimiento para conocer datos conversaciones y mensajes de carácter absolutamente privado y particular podemos estar cometiendo uno o varios delitos bueno, no de algún porqué así que ya me estaría respondiendo también supongo, ¿no? pero vale, dime dónde está exactamente la comparación ya sería como quien dice una designación moral entre lo mío y lo de él pero es un tío que miente más que habla no dice lo que nos dice habrá que creerle lo mío es un acto fortuito de yo acabar de discutir abrir mi propio ordenador su whatsapp iniciado y encontrarme con esa basura que no tiene nada que ver yo no estaba buscando un chat de un chico ni había visto notificación o sea... acabamos de ver que a la ley no le importa eso, ¿no? por comparación con la basura que ha hecho lo divertido es cuando era enterado el instillo pero es que Dallas Review solamente generó un pestañeo y luego lo cerró eso es lo que dice él pero el Dallas del pasado como que no me está diciendo eso parecía que tenía todo memorizado ¿por qué es que el Dallas del pasado en ese momento no dijo? pero que no se malentienda de que he visto mucho más de la cuenta o que he visto bastante de la conversación no, no, me di cuenta y lo cerré inmediatamente en ningún momento se ve eso esto es mi vídeo donde yo hablo justamente de ese caso ajá, ¿y cómo fue ese caso exactamente? descríbelo, di un poco más acerca de ello cómo yo exactamente lo veo empieza a dudar de sí mismo o mejor dicho, de sus mentiras yo es que yo creía si no me equivoco en el extracto de vídeo que había tuyo hablando de lo que pasó en el portátil dijiste que viste meses de conversación con su madre planeando lo que tenía planeado hacer ¿yo dije que vi meses de conversaciones? esto fue lo que vimos en Twitter, eh o sea, Naruto Fiel lo está poniendo más completo si no me equivoco o sea, puedo buscar el clip porque a mí me suena muchísimo de que dijiste que sabías que tenías, no que habías visto meses de conversación en la que planeaban hacerte lo que quisiera no habré dicho que llevaba meses planeando por la positiva discusión que tuve con ella porque yo el momento en el que lo abrí el momento en el que lo vi lo cerré y luego automáticamente fui a hablar con ella era para que le ponga el clip y que le dijera a ver Dalas ¿tú entiendes por esto? de que estás diciendo nada más que viste algo en concreto y luego lo cerraste ¿tú ahí te estás explicando de esa forma? ¿tú crees que la gente va a entender eso? cuando ni siquiera terminas con eso solamente cuentas ah, me enteré de absolutamente todo meses y meses de conversación o planeando por meses es que ambas cosas las dice, ¿cierto? que él estaba buscando nuevos novios cómo iban a terminar conmigo o sea, ¿se entiende eso en este clip Dalas? la cosa es ponerle el clip por qué, tendría en mente que tuviste meses de conversaciones pero yo es que eso ocurrió hace ya casi 10 años porque entonces no sé lo que dije exactamente dentro de esa parte y yo había visto esta parte ni miren, ¿ya ve? si lo miro puedo decir cos fears que es lo que dije exactamente pero lo que yo recuerdo yo tenía a mente que tuviste meses de conversaciones mira, yo es que es un, ocurrió hace ya casi 10 años sí ya, jajaja entonces, no sé lo que dije exactamente dentro de esa parte no sé lo que dije exactamente ¿ya ven? a ver ese video si los miros puedo decir que es lo que dije exactamente Pero lo que yo recuerdo es haber abierto Le hubiese puesto el clip y si no quería que se reproduciera, al menos el audio Lo que importa es lo que es, escucha Haber leído un par de mensajes, cuando me di cuenta de lo que era eso, cerré, salí y hablé con ella No sé, es que no sé a lo que me estaba refiriendo exactamente Un par de mensajes, ¿y qué puedo tomar por un par de mensajes? ¿De una misma captura o de diferentes? Me refiero a que luego me lo termina confesando y sé lo que realmente está ocurriendo detrás Porque me lo termina confesando todo, evidentemente No es que lo lea todo en ese momento, en fin No sé lo que dije exactamente, tendría que revisarlo, la verdad Tendría que revisarlo, es que ni siquiera se acuerda lo que dijo, gente Ni había visto esto, ¿eh? Es que esto no lo compartieron en Twitter Y como no me he visto el debate En el mismo limbo que la captura de Dicor Ricky lo que ha usado para argumentar las amenazas es captura ¿Tú tienes alguna captura de... Estoy intentando buscarla, estoy intentando buscarla Pues este asunto del delito de la intimidad y comparaciones Han estado hablando Ricky y Javi en directo Bueno, creo que lo chequeamos todo, ¿ya? Lo de que le ha dicho a Dalas de que Dalas a la exnovia le consiguió las conversaciones de WhatsApp ¿Vale? ¿Tú te has informado de eso? ¿Tampoco? ¿Qué crees que? ¿Que tú has dicho que Dalas hizo peor que tú? Yo compartí el testimonio ayer de... En teoría es peor En teoría es peor En el que dice que le cogió el móvil mientras ella estaba en la piscina Se descargó WhatsApp web en su portátil y se puso al MS de conversaciones Bueno, aquí está el tweet de la señora, ¿no? Que Ricky la llama a Ana ¿Y el juez lo compara con qué? Ah, bueno, que él me llama y maltratador por mirar un teléfono Me parece un poquito más heavy Está leyendo de meses de conversaciones entre tu ex pareja Pero tú sabes que Dalas lo denunciaron, ¿no? Por eso no Y también sabes que la jueza no sabe qué coño era WhatsApp web Ah, vale, sabes que tú lo que me quieres decir ahora es que los jueces se equivocaron Javi, si tú vas a denunciar por una red social en específico un caso Y el juez te dice, no sé lo que es eso, por lo tanto no puedo probar Que lo que me está diciendo es verdad, porque no sé cómo funciona ¿Te parece que la resolución? ¿Cómo te lo vas a sacar? ¿Pues que lo saquen? Pero tú afirmas que la jueza se equivocó Yo no lo sé, yo no lo sé, el testimonio de escucha de María Puede que sí, puede que no Acabas de decir a mí que la jueza se equivocó, Ricky Esa puta Javi, tío, pero Es que manipula, tío, vete ya a currar Ya que la noticia, o sea, ya no son los jueces Los juicios que pierdas Tú como tienes tu guión hecho por el otro zumbao ¿Me lo tienes que solucionar? Tu guión hecho por el otro zumbao Y si digo algo que no te suena bien, lo vuelvo a repetir Déjate de tonterías de guiones ni de cosas Que yo no tenía ni puta idea hace media hora que iba a debatir contigo Es que sabes que lo que pasa, que aquí no estás editado, Ricky Eso es lo que te pasa, que nada más que vales cuando estás editado Te vuelvo a repetir Tú comparas una situación tuya de 2023 Bueno, que Javi Oliveira le ha quitado el peso porque esto ha sido hace 10 años, ¿no? Sí lo escuchamos en una de sus declaraciones cuando estaba fuera de casa ¿Pero tú qué me estás asegurando? ¿Que la huella se equivocó entonces? Yo puedo asegurarte que cuando Maywasoki se rasca la barbilla, no sé si son los cojones Vamos, que patatas y cosas de niños chicos, ¿por qué están mintiendo? Eh, no, con dos cojones, ¿no? No, te estoy haciendo una pregunta que estás tratando con un monstruo Tienes los cojones de Javi, que de verdad que yo los admiro, tío ¿Pero de qué pasó? Ojalá tu edad llegue con esa poca vergüenza, te digo verdad ¿Pero qué poca vergüenza? No, estos son los pasos que tienen mías, me las estaré inventando, no te preocupes Pero que ojalá yo cuando tu edad llegue con esa poca vergüenza y esa... Ojalá que... ¿Qué pintamona? ¿Qué pintamona? Ahí la pasa a la insulta, ahora que te pasó Ah, explíqueme qué es pintamona Pregúntela otra vez Bueno, en el videillo del debate completo que tienen ahí en el canal No, no, a ver, me conté y me salta con Disney Te vuelvo a hacer una pregunta Tú en una cosa que has firmado Tú aseguras que la jueza se equivocó y por eso da ganas Ala, 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 pero ¿y esto ahora? Yo estaba en el juicio, si te pones así, puedes decir que yo estaba en el juicio ¿Y crees que alguien se lo creerá? ¿Te interesa eso? ¿Qué te pido? Pero si te está inventando cosas Que yo estoy considerando que una jueza dijo Yo he escuchado bien a decirte La jueza no sabía que yo era WhatsApp Web ¿Eso es que yo confirme que la jueza no sabía? No lo sé Lo que pasa es que es lo que dice ella Ah, va, todavía no lo sabe, ¿no? Sé lo que dice ella, que es que no sabía lo que era WhatsApp Web Pero no sabes que tal ha ganado, ¿no? Sí, sí lo sé Ah, va, entonces, ¿por qué? También era un caso en el que pasaba fotos de Héctor Soludo Una niña de 13 años y sale el bachón Fíjate Mantra y ya de igual que lo hubiese... Mantra Mantra Ya tardaba, ya tardaba, ya tardaba Que sabes más con la justicia Ya, entonces Wismichu tiene la razón sobre Dallas ¿Qué estás diciendo que no te valen lo que digan los jueces, Ricky? A Dallas y a Javi le valen lo que dicen los jueces Si luego se ponen a recurrir Este tío se inventa todo Oye, ¿pero esto qué es? Vale, entonces tú me estás diciendo Que se han equivocado los jueces O qué es lo que me estás queriendo entender Dímelo Pues que yo si me pongas a mirarlo muy de cerca O a fijarme Con mucha atención No sé de qué color son los espejos No sé, tú me lo sabías decir No, no, te pregunto, no, Javi Tú me lo sabías decir Tú me lo sabías decir Hombre, yo lo que hago es respetar la sentencia, Ricky ¿Y qué sentencia hay sobre el color de un espejo? Vamos, vacile cuando no sabes... No, pero te lo paro en serio ¿Tú sabes de qué color es un espejo? No, es que lo que pasa es que contigo siempre es lo mismo No, para algo es lo que están los dos de acuerdo Para el equipo Yo te quiero decir que también En Twitter cuando no se responde Por el perrito, por el buenjo Con medero de pies Igual que chuta, Javi, no las mamás ¿Me entiendo? Porque eso es lo que tú haces Y eso es lo que tú pretendes debatir con el Dallas en directo Ponerte a decirte la tontería del espejo Bueno, pues quizás tendría que aceptar la llamada No te balances, no te columpiemos ¿Y si te aceptas, qué vas a hacer? ¿Lo mismo o no? Bueno, veremos, no, a ver si le aceptas ¿Cómo que no sabes? Estás diciendo que si ganas los juicios Que tampoco vale Veremos, es que te paga si le aceptas Vale, lo veremos Lo veremos, lo veremos Entonces, ¿qué? ¿Es comparable lo suyo de las conversaciones con los tuyos? Totalmente Para mí es bastante peor, eh Pero tú reconociste un delito Él lo gana Ya, yo estoy condenado No, no, yo te estoy diciendo lo que tú reconoziste ¿Y denunciado por ese delito hoy? ¿Estoy no sé por ese delito? ¿No te va a denunciar? No, no, nadie me ha llegado Sí, sí, yo reconocí que vine el teléfono Igual que reconoció que vino el portátil Con su guasón Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué comparas ahí? Perdón, él se lo encontró Ah, que se encontró Se lo encontró, pero se lo pasó mirando ¿No? Y que se enteró de todo Cómo habían planeado todo por meses Que le estaba buscando otros novios Que le estaba diciendo en qué momento iban a deshacerse de él Es lo que dice el paio Sí, sí Hostia, pues está bien, eso es muy chula Escucha, él se lo encontró Es poco creíble Puede ser, pero muy poco creíble O sea, muy complicado Se encontró conversaciones de meses Y los 0 al instante, ¿verdad? Es lo que pone Es lo que pone Entonces, ¿cómo me puede explicar físicamente Yo, perfección tuya Cómo lees meses de conversaciones entre dos personas Abriendo y cerrando un portátil Triqui, estudia tú Vete al juzgado Y le doy no estoy de acuerdo Es que Javi acá no sabe responder Solamente dice No, es que el juez ya decidió Y dar a salida inocente Y con eso ya mata a gente ¿Ves, Javi? Y por eso solo funciona Editar los títulos miniaturas Y los vídeos ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Ya me estás diciendo que tú Lo sabes mejor Me encanta Me fascina Porque cuando a esta gente Le das la gana Lo que dice la justicia Va a misa Tú sabes que A Dalas lo denunciaron, ¿no? Por eso, ¿no? Y también sabes que la jueza No se ve qué coño es la jueza web Ah, vale Sabes que tú Lo que me quieres decir ahora Es que los jueces Se equivocaron Pero tú ¿Qué me estás asegurando? Que la jueza se equivocó entonces Pero no sabes que Dalas ganó, ¿no? Pero cuando no Nada Es que a la jueza Le falta valores Confundió conceptos, claro Pues tendría que ser su chamba, ¿no? Pero entiendo que no se va a matar Por un caso en concreto Pero aunque hayan conseguido engañar a la jueza No os preocupéis Que a vosotros Que estáis mucho más centrados del tema No os engañen ¿Algo que decirle a este elemento, Javi? Ah, vale Sabes que tú Lo que me quieres decir ahora Es que los jueces Se equivocaron ¿Qué va a decir, Javi? De alguna forma Va a darle vuelta ¿Pero tú Que me estás asegurando Que la jueza se equivocó entonces? Que Dalas ganó el juicio Pero no sabes que Dalas ganó, ¿no? Quizás debemos tener en cuenta Que hay veces que La justicia No funciona Aparte que, coño Si con las evidencias que hemos visto Dalas no fue condenado por esto Que nos dice Sí Para eso está la... Primero todo Hay una cosa que pareces violar muy ampliamente Que se llama presunción de inocencia ¿Vale? Que debería aplicar a todo el mundo No, Alancito Pero es que aquí Ricky Eddie está confesando su delito Pues Dalas También tenemos este clip En el que está confesando Haber cometido Pues... Díganme ustedes Delito, ¿no? Basándonos en todo lo que cuenta En ese clip El Dalas del pasado ¿De acuerdo? Pero claro Lo que pinta Nunca mejor dicho Es pintar a Ricky Eddie Como lo peor Vuelvo a repetirte ¿Te parece o no te parece esto de maltratador? El mirarle mueve a tu pareja Sí, no Es que no Sí, no Porque para mí maltratador es un poco fuerte O sea, legalmente Sí Porque es un delito Lo que ha hecho es un delito Por eso se le puede llegar a decir Esto es un delito No les he dicho No les he dicho de que Cumpliría muchos matices Matices Circunstancias Lo que está más claro para la gente Es que maltratador Alguien que le pega, ¿no? Maltrata tanto física Como psicológicamente a la pareja Pero lo de revisar móviles Tampoco es que esté diciendo Que esté bien, ¿eh? Pero hay casos y hay casos Ya lo dije en otro video Bueno, aparte que tampoco le sonará Porque la chica ha reconocido Que ha visto el móvil, ¿no? Dilo yo No sé O sea, básicamente tienes Todas las Tienes la confesión del tipo La ley que avala esa palabra Y aún así Tú no te sientes coma Diciendo que es un maltratador ¿Por qué? Porque tienes fanatismo por él Porque ya miras otra razón Ah, ¿no? Pues ya miras como se le llama A decir que no te sientes cómoda Llamando maltratador A un tipo que ha reconocido Ser un maltratador Él ha reconocido Mirar el móvil a su pareja ¿Y eso cómo se le llama? ¿Qué es? ¿Qué tipo de delito es? ¿Violencia del género? ¿Violencia del género? Sí, sí, efectivamente Sí, en España ¿Qué es? Entonces tú no te sientes cómoda Diciendo algo que legalmente es correcto Supongo, supongo Es un poco, o sea Pero esto también es válido Porque tú no tienes que estar de acuerdo Con todo lo que diga la ley Que no funciona O que no está de acuerdo con la ley 100% Eso habrá dicho Eso sí, no recuerdo Si lo habrá dicho o no Pero Aquí pues no hay clip Pero sí Como que me suena Que ha dicho que la ley no O sea que no está de acuerdo con la ley En todo, todo, todo Y si no la ha dicho Pues ya no pasa nada No pasa nada Pero bueno Les daría yo mi opinión ahí Tú no tienes que estar de acuerdo con la ley En todo, todo, todo Que tienes que respetarla Ese es otro punto Distinto es que tú acates la ley Y otra cosa es que tú Consideres que es correcto, ¿no? Sino porque hay mucha gente Mucha people Que se queja de cositas Pues no Que podrían mejorarse Sí, pero bueno Qué bueno, qué bueno Mirás, mirás cómo se le llama Una vez más Este experimento Con la actitud que está teniendo Se está condenando a sí mismo Pero ¿Cuántas van ya? ¿Qué importa? Chungo Estoy harto del tema Dallas Voy a esperar a que lo metan a la C Viene más rápido que Javi Defendiendo a Dallas Erdala sufrió mucho Llegué más rápido que Javi Ladrándole a quien pasa Por el portal de Dallas Pfff, tamare Ernauter, mi shurra No diga eso Que Erdala se va a molestar Ajá, Dallas Hace un debate arreglado Para ganar Y lo pierde Necesitamos un debate Entre Dallas y Nauter En el que Nauter Solo conteste a todo Con fragmentos De Erdala del pasado Recuerden No hay nada De lo que Dallas acuse Que él no haya hecho antes Solo que en su extraña lógica Si lo hace él Entonces está bien O sea Ve el Whatsapp de Mian En su portátil Y en lugar de cerrar su sesión Y poner su Whatsapp Se pone a leer las conversaciones Sin querer Un grande Es que no cuadra Con lo que está diciendo El Dallas del pasado No lo cuadra De que puede ser Puede ser Pero poco probable Creo que me voy a correr Es que Erdala sufrió mucho Nauter Faltabas tú En ese debate Entre Selpambi Ricky El primo Y el de la criptomoneda Que los callabas a todos Oye Que daban ganas de entrar Pero quería grabar Quería grabar Y aparte que esta porquería Como que no No sabía cómo hacerle Leer meses y meses De conversación En un pestañeo Además yo no pintaba No hay más captura Del acoso de años De Ricky Lo digo porque es él Ya saben Como que es un tanto Family friendly No lanza No lanza Como quien dice Cosas bien Comprometedoras Para que el otro Se vea No digo acorralado Pero también Ejerza presión No le preguntaron A Ray Token Sobre su ETH Cierto Yo lo que he dicho En uno de los videos Que les he subido Es que yo le hubiese preguntado Le hubiese preguntado Por qué Porque aunque él me niegue De que Pues este No es un maltratador O que la chica Se está inventando Que Dalas también Pasa a criticar A otros Inventándose cosas Entonces te tendría Que criticar a ti Algo así Le hubiese dicho Pero ya más estructurado Ah de este Mira Así más o menos Son las Así más o menos Son las miniaturas De este tío Debe ser Entonces Bueno No voy a seguir mirando Y dejamos aquí No voy a seguir No voy a seguir No voy a seguir